Una canción de recuerdo para mis amigos del Perú Les canta Miguel Sala Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar Pregunté a la vecina que es lo que había pasado Ella llorando me dijo que te habías casado Eso de mi retrato cuidando que lo pierdas Guárdalo como recuerdo hasta cuando me olvides Y si no lo quieres díganle a tu marido Este fue mi amorcito y al que tanto lo amaba Saliendo de Lima recordé tu nombre Pasando por Zayán pregunté por ti Llegando a Santa Cruz me puse a llorar ¿Dónde estás ingrata Santa Cruzina? Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar Pregunté a la vecina que es lo que había pasado Ella llorando me dijo que te habías casado Eso de mi retrato cuidando que lo pierdas Guárdalo como recuerdo hasta cuando me olvides Y si no lo quieres díganle a tu marido Este fue mi amorcito y al que tanto lo amaba Ay que lo haré que lo haré con esta mala mujer Matarla no puedo menos olvidarla Ay que lo haré que lo haré con esta mala mujer Matarla no puedo menos olvidarla Para los amigos de siempre Tomás Pacheco Lucio Pacheco Esa vueltecita Y así bailando Llegamos a Juliaca ¿Sí o no? Sabino Coila Patricia Coila Harold Coila Y la Corporación de Vídeos DAPS TV Con cariño Esa vueltecita Habrán pocos paredes Rosa Tila Emputina Salud, salud Johnny Paredes Amplia Y la automóvil Esa laсолют uerta Decera Esa la Pompa Esa laurai Ascía Protection Con cariño Ahí 什麼 E La y ар